Quizás sea él, el que me encontró Tirada en un oscuro cajón y me levantó No veo venir de lejos con su pelo alborotado Por el viento y por sus manos Tiene ese aire desenfrenado Y un corazón que no sabe de atajos Quizás sea él, creo que sea él Aunque me dé miedo a solo pensarlo Es como tener el cielo en la mano En finitas horas para gastarlo ¿Qué hace este príncipe con un bufón como yo? Todavía no lo sé Sé que no es mío Pero cuando está a mi lado Parece sonreír todo mi ser Sé que es él, sé que es él Porque mi tristeza es cosa pasada Y es su risa, su gloriosa risa La que me tiene enamorada ¿Qué hace este príncipe con un bufón como yo? Todavía no lo sé Sé que no es mío Pero cuando está a mi lado Parece sonreír todo mi ser Sé que es él, sé que es él Porque me hace sentir bien Amo como camina, amo todas sus cosas Amo su forma de ser Quizás sea él Quizás sea él Quizás sea él